Muy buenos días, estamos ya aquí en la bodega del programa de uniformes, mochilas, útiles y zapatos, revisando los últimos momentos porque ya estamos a unas semanas de empezar a mandar todo a los municipios de nuestro estado de Jalisco y hoy tuvimos la suerte que nos acompañe el presidente municipal de Tapalpa y nuestro presidente municipal de Acatlán. Fíjense nada más, Tapalpa, Acatlán, en Tapalpa más de 5 mil niños, una inversión de más de 5 millones de pesos para tener cobertura total de los niños de primero de kinder hasta la secundaria con todo su kit escolar. Venga, nos vamos a invitar a que vean también cómo va el empaquetado, el embalaje y el tema también de los uniformes escolares. Miren, aquí podemos observar este paquete que ya viene, como bien lo dice el presidente, es el municipio que lo tenemos aquí identificados en el programa en el 82, región 11, región Laguna, Paracatlán de Juárez. Aquí podemos ver estas cajas van para el municipio de Tapalpa, en específico estas cajas son de calzado, ya empaquetado el número de cajas, el número de piezas, igual sale todo el embalaje. El paquete secretario se arma en lo que es el uniforme, lo que es la playera polo y la calceta, el paquete es de la misma talla. No quitamos la historia de cada municipio, aquí podemos ver, miren, un tipo de tela, aquí otra y así podemos ver todo tipo de uniformes en Jalisco conforme sus tradiciones, conforme la escuela, el color. Esto es lo que le mandamos a los pueblos originarios, que es la zona wixárika del estado, la zona norte. Ellos nos pidieron que solamente les mandemos la tela, porque ellos confeccionan para cada niño y cada niña su uniforme escolar y este fue un acuerdo a petición de ellos, se les manda sus telas, aparte se les mandan sus guarachitos y sus útiles escolares y su mochila, pero lo que es el uniforme escolar, les mandamos las telas y ellos allá lo trabajan y lo confeccionan. Pues ahí vamos, ya estamos a punto unas semanas de empezar a mandar a los municipios, de que, insisto, de que los padres de familia, papá, mamá, abuelitos, no gasten en los útiles, en los uniformes, en las mochilas, en los zapatos, porque el gobierno de Jalisco y los municipios estaremos llegándoselos a las siguientes semanas. Muy bien, Presidente, muy bien, Ramón, gracias. Felicidades a todo el equipo. Muchas gracias. Muy bien, felicidades. Gracias.